hola hola mis amigos de lo mejor y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy te quiero enseñar más que todo no enseñar de mi parte sino indicarte algo muy importante bueno para todos los que han seguido mis cursos de curso deseo y curso de blogger entonces ellos estarán queriendo posicionar sus páginas web o sus blogs los aquí está el curso de blogger para los que quieran seguir y el curso deseo que pueden ver en las listas de reproducción de mi canal para todos ellos que han seguido mis cursos pues yo le recomiendo a alguien un colega que tiene buenos vídeos acerca de los trucos o consejos para el seo y poder posicionar su web el mismo tiempo generar dinero el compañero que yo te hablo se llama josé ángel martínez chirinos entonces aquí les voy a dejar el link de su canal aquí en la descripción de mi vídeo para que ustedes se vayan y se registren ya que él tiene buenos vídeos donde les enseña cosas muy importantes para posicionar su página web si no me crees pues veamos aquí en los vídeos y yo yo estuve con él viendo sus vídeos desde el inicio y hace pocos meses tenía pocos suscriptores pero como tiene buenos vídeos ya tiene 1098 suscriptores y él va subiendo cada día más porque sus vídeos son buenísimos aquí te dice algunas cositas que te que te enseña vamos desde abajo mira aquí te enseña cómo encontrar nichos rentables cómo ganar dinero en internet cómo crear clusters y cómo ganar dinero con adsense esto ya es un pequeño curso que más aquí que es un dominio web cómo bajarle el rebote del rebote cuando las personas entran y salen de su página web eso ya te enseñaré a rebajar el rebote cómo hacer un menú aquí hay cosas buenas cómo realizar las keywords de posicionadas de tu competencia esto es bueno es buenísimo con crear un chilex seo para imágenes que más cómo crear un cluster sin necesidad de tener el tema orbital de rombo alfons aumenta tus ganancias en los anuncios y aquí te enseña cómo colocar los anuncios y llevar tu tráfico por medio de pintores fuentes de tráfico para monetizar eliminar fechas en google las fechas que salen en los buscadores cuando buscas algún algún tema o de tu página web y sabe salir la fecha él te enseña cómo eliminar el chile 10 cómo crear un chile 10 sea un un tema hijo revisión de encabezados de tus páginas web aprende a mejorar la velocidad de tu página web la velocidad de carga qué más aquí cómo usar el jugador de youtube mejor cómo usarlo mejor es chema pro él te aconseja algunas cosas del tema ese url duplicadas que más revisa el posicionamiento de tus keywords cómo saber si logré le está interesada en google enlaces rotos penalización por usar estrellas de valoración estos son los ríos snippets como él me enseña cómo mejorar un sitio web el link building te está en un curso de link building cómo crecer mi página web con seo aquí te enseña lo que es un tsa que no sirve para nada dice el curso de link building para novatos aquí te enseña cómo se debe de hacer un link building adecuado aquí este es el último vídeo que es entradas relacionadas te indica cómo crear entradas relacionadas utilizando el plugin contenidos que quedan perfectas aquí te enseña truquitos deseo y en medio de los vídeos te va dando consejos yo te recomiendo que te suscribas para qué con lo que te enseñe él te pueda reforzar y él te va a seguir siguiendo va a seguir subiendo cada día más vídeos buenos que te podrán ayudar yo para eso vine para indicarte y decirte que te escribas donde él y le actives la campana para que te llegue a los vídeos las notificaciones eso es todo espero que te sirva esto también me podrías ayudar suscribiendo a mi canal y activando la campanita dicho eso nos vemos hasta la próxima mis amigos de lo mejor no